Cada día se producen aproximadamente 50.000 botes de proteína en esta fábrica, que es una de las mayores fábricas del sector. Para descubrirlo vamos a visitar esta planta de producción de última generación en los Estados Unidos, líder en la fabricación de suplementos proteicos. La proteína en polvo extraída principalmente del suero de leche, soja o guisantes se remonta a la década de 1950, cuando Bodybuilders como Irving Johnson comenzaron a experimentar con suplementos proteicos para mejorar sus resultados. ¡Comencemos! A diferencia de muchos suplementos sintéticos, la proteína en polvo comienza su viaje en granjas lecheras dispersas por todo el país. Cada día, cientos de camiones cisterna recolectan miles de litros de leche fresca. Después, los camiones cisterna, que están equipados con sistemas de refrigeración, transportan este precioso líquido hacia las fábricas de queso locales. Sí, has oído bien, a las fábricas de queso. En estas instalaciones, la leche se somete a controles de calidad antes de iniciar su transformación y después se almacenan enormes tanques de acero inoxidable que guardan hasta 500.000 litros de leche diariamente. La pasteurización marca el primer paso en el proceso industrial. La leche se calienta a unos 60 grados Celsius durante aproximadamente 30 minutos, un proceso que elimina bacterias dañinas y garantiza la seguridad del producto. Tras este baño caliente, la leche se enfría rápidamente a 4 grados Celsius, preservando así su calidad y sabor. Para empezar a hacer la proteína de suero de leche, la más popular, se aprovecha un subproducto de la industria quesera, o del queso, y es en este punto donde el camino de la leche se bifurca. Por un lado, se formará la cuajada que dará origen al queso fresco, y ese proceso lo puedes ver en otro video de nuestro canal. Pero como estamos hablando de proteína en polvo, se aprovecha el líquido restante conocido como suero, el cual se convertirá en el protagonista de nuestra historia. Este suero rico en proteínas y otros componentes solubles es el producto que los fabricantes de proteína en polvo buscan. El primer paso en la transformación del suero líquido en proteína en polvo es la filtración. El suero pasa por una serie de membranas de ultrafiltración, cada una con poros más finos que la anterior. Este proceso separa las proteínas de la lactosa, grasas y minerales. Las membranas, organizadas en módulos del tamaño de un autobús, pueden filtrar hasta 10.000 litros de suero por hora. Después de la ultrafiltración, el concentrado proteico pasa a través de un proceso de diafiltración. Aquí se añade agua pura al concentrado y se vuelve a filtrar, eliminando aún más impurezas y aumentando la concentración de proteínas. Este proceso se repite varias veces hasta alcanzar la concentración deseada, generalmente entre el 70% y el 95% de proteína pura, que es un líquido altamente concentrado, con mínimas cantidades de grasa y carbohidratos que retiene los nutrientes de la leche original. La transformación final del concentrado líquido en polvo ocurre en enormes torres de secado por aspersión. Estas torres, que pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros, son el corazón de la operación. El concentrado proteico se bombea desde abajo hasta la parte superior de la torre y se transforma en millones de diminutas gotas mediante boquillas de alta presión. Al mismo momento se introduce aire caliente a 200 grados Celsius en la torre. Al caer, las pequeñas gotas entran en contacto con este aire caliente, evaporando instantáneamente el agua y convirtiéndose en partículas de proteína en polvo. Este proceso ocurre en cuestión de segundos. El polvo resultante cae al fondo de la torre. Se recoge en grandes recipientes. Cada torre de secado puede producir hasta 1.000 kilos de proteína en polvo por hora. El aire caliente, ahora cargado de humedad, pasa por filtros especiales para capturar cualquier partícula de polvo antes de ser liberado al ambiente. El polvo recién secado pasa por una serie de tamices vibratorios para asegurar una buena textura y eliminar cualquier grumo. Luego se transporta a grandes tanques de mezclado. Dependiendo del producto final deseado, se añaden los siguientes ingredientes. Para las proteínas con sabores, se incorporan edulcorantes naturales o artificiales, saborizantes y a veces vitaminas y minerales. Los sabores pueden variar desde el clásico chocolate y vainilla, hasta opciones más exóticas como fresa, plátano o incluso cookies and cream. Una vez añadidos los saborizantes, la mezcla se introduce en enormes tambores giratorios. Durante varios minutos, estos tambores giran incansablemente, asegurando que cada partícula de proteína se impregne uniformemente con el sabor elegido. Este proceso de mezcla es crucial para garantizar que cada porción del producto final tenga un sabor consistente y delicioso. Estos mezcladores de paletas son capaces de procesar hasta 2.000 kilos por lote. Cada lote se mezcla durante aproximadamente 20 minutos, para así garantizar una consistencia perfecta. Antes del envasado, cada lote de proteína en polvo se somete a pruebas de calidad, en donde además se llevan a cabo pruebas microbiológicas para garantizar la ausencia de patógenos y también se verifica la ausencia de metales pesados y residuos antibióticos. También se realizan pruebas organolécticas para evaluar el sabor, aroma y textura del producto. Solo los lotes que cumplen con todos los estándares de calidad, que a menudo superan las normativas internacionales, son aprobados para su envasado. La proteína en polvo aprobada se traslada a la zona de envasado, un área de la planta que opera bajo condiciones de sala limpia para evitar cualquier contaminación. En esta etapa, un trabajador utiliza una manguera de vacío para así transferir la proteína desde los grandes sacos a la máquina llenadora. La precisión es totalmente clave. Cada bote debe contener exactamente la cantidad especificada de producto. Para asegurar esto, cada bote lleno pasa por un proceso de pesaje automático, verificando que contiene la cantidad correcta de proteína en polvo. A medida que los botes avanzan por la cinta transportadora, llegan a la siguiente estación. Aquí, otro trabajador con movimientos precisos y bien ensayados coloca una cuchara medidora en cada bote. Estas cucharas son esenciales para que los consumidores puedan medir con facilidad la cantidad correcta de proteína para sus batidos. Acto seguido, el mismo trabajador coloca y asegura la tapa correspondiente en cada bote. También hay máquinas de llenado de alta presión, capaces de procesar hasta 60 botes por minuto. Dispensan la proteína en envases de plástico o metálicos de diferentes tamaños, desde pequeños sobres de 30 gramos hasta grandes botes de 5 kilos. Antes del llenado, cada envase se esteriliza con luz ultravioleta. Una vez llenos, los botes pasan por una estación de sellado donde se les coloca una tapa hermética y un sello de seguridad. Luego se etiquetan con información detallada sobre el producto, incluyendo la composición nutricional, instrucciones de uso, fecha de producción y fecha de caducidad. Un sistema de codificación láser imprime un código único en cada bote, permitiendo la trazabilidad completa del producto desde la granja lechera hasta el consumidor final. Los botes se embalan en cajas y se paletizan automáticamente, listos para su distribución. Desde la planta de procesamiento, la proteína en polvo emprende su viaje hacia gimnasios, tiendas en suplementos y hogares de deportistas en todo el mundo. Se lleva en camiones refrigerados, donde se transporta el producto hasta centros de distribución regional. Desde allí se envían a mayoristas y minoristas, o directamente a los consumidores a través de pedidos en línea. La cadena de suministro está optimizada para mantener la frescura del producto. Los sistemas de seguimiento en tiempo real permiten a la empresa monitorear cada envío, asegurando que la proteína llegue a su destino en condiciones óptimas. Todo el proceso desde la resección del suero hasta la llegada del producto a las estanterías de las tiendas puede completarse en tan solo 72 horas. Si deseas saber cómo se fabrica la leche condensada, el aceite de coco o la gelatina, selecciona el video que aparece en pantalla. O si no, mira en nuestro canal, porque seguramente vamos a tener un video. Y por favor, dale me gusta a este video si te ha gustado y compártelo con alguien a quien le pueda interesar. También suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Gracias por mirar. Ahora bien, ¿qué otro proceso te gustaría conocer? Leeremos todas vuestras sugerencias para explicarles el proceso de fabricación de los comentarios.